Buenos días amigos, amigas, mirad, quiero mostraros aquí una receta muy saludable, solo con cuatro ingredientes. Boniato, también llamado batata o camocha, en según que países, té macha, este té, por ser un té en polvo, este té verde macha, por ser un té en polvo, no puede calentarse más de 35 grados, perdería sus propiedades. Podemos hacer postres con él, podemos hacer batidos y podemos mezclarlo con bebida vegetal de avena, con yogur, con lo que nos guste. Tiene muchas propiedades, tiene hierro, magnesio, calcio, vitaminas, A, E, K. También el té macha va muy bien para bajar el colesterol, los niveles de azúcar en sangre, ayuda a la memoria, elimina, o sea, es antioxidante, pero debemos saber cómo tomarlo y de la manera que debemos tomarlo es no calentando excesivamente el producto, porque perdería todos sus beneficios y todas sus propiedades. De acuerdo, aquí tenemos la panela, yo solo uso panela, no uso azúcares refinados, no nos aportan nada los azúcares refinados y bebida vegetal de avena. Cuando nos hacemos mayores, pues muchas personas, la mayoría, todos, tenemos problemas con la leche de vaca. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque si pensamos un poco y analizamos, yo nunca he visto una vaca mamar de las ubres o un toro mamar de las ubres de una vaca y tomar leche. Entonces, ¿qué ocurre? En la mayoría de personas lo que genera esto, la leche de vaca, es una mucosidad en las articulaciones, en la parte de la faringe, de la garganta, y pues también mucosidades en la nariz y en la frente. Esto os daréis cuenta que si al levantaros por la mañana empezáis a echar mucosidades y son blancas y no estéis resfriados ni tenéis ningún proceso gripal, pues, o catarral o de bronquios, pues entonces, ¿qué ocurre? Que esto te lo está produciendo la leche de vaca. Bueno, si sientes que te duelen las articulaciones como muñecas, codos, rodillas, aparte de ir al médico, que tenéis que ir al médico, por supuesto, podría ser también en las rodillas una falta de colágeno, pues también, o una falta de magnesio, pues también. Pero, lo más seguro y lo más probable, si tenéis entre 30 o 20 y tantos años y 50 años, que la leche de vaca os provoque estas molestias, porque ya os digo, que genera mucosidades. Bueno, y volviendo al tema, mire, porque nos dispersamos un poco, aquí hay unas tostaditas de pan de calabaza con nueces y esto es dulce de boniato con temacha. Cogemos el boniato, lo pelamos, cogemos un cuenco, en él lo machacamos, bien machacado, añadimos el azúcar al gusto, unos 6 gramos, o depende también al gusto de cada uno, y también depende de la cantidad que queráis hacer, de la gente que se halla en casa, pues uno o dos boniatos, boniatos, perdón, boniatos, pues el té macha, también la cantidad al gusto, entre 6 y 9 gramos, la panela, también será al gusto, porque cada uno tiene unas prioridades, y unos lo querrán más dulce y otros lo querrán menos, y la cantidad de avena necesaria para hacer, pues este dulce de boniato, con té macha, dulce de boniato al té macha. El boniato lleva mucho calcio, mucho potasio, lleva hidratos de carbono, es muy saludable, lleva vitaminas A, B y C, es también antioxidante, y es muy revitalizante, o sea, si lo coméis, comelo a poder ser por la mañana, o a mediodía, porque los hidratos de carbono son difíciles de ingerir, de, a ver, que luego se convierten en azúcares, y que ocurre, que por la mañana podemos levantarnos, con los niveles de azúcar altos, en algún caso, puede ocurrir esto, sí que al mezclarlo con té macha, el té macha, hace bajar los niveles de azúcar, pero es mejor tomarlo por la mañana, ¿de acuerdo? Por la noche, procuran no tomarlo. Y entonces, quiero haceros, ya que estamos aquí, y hablando de, de las propiedades, quiero deciros que, en mi reflexión, y en mi pensamiento, y en, lo muchas enfermedades que he llegado a tener, supongo que gente habrá tenido más que yo, porque, hay gente que no conocemos, que ha sufrido mucho en esta vida, pues, quiero deciros, que muchas veces, nos, hacemos las enfermedades nuestras, diciendo, yo soy diabético, yo soy, yo tengo mi fibromialgia, yo tengo mi dolor de rodilla, yo tengo, o sea, cuando decimos, yo tengo, yo soy, yo estoy enfermo, yo, cualquier tipo de enfermedad, que te la hagas tuya, se va a quedar contigo, y te va a causar muchos problemas, entonces, las enfermedades no nos pertenecen, las desgracias no nos pertenecen, las hacemos nuestras, por el apego que tenemos, tenemos un apego a todo, a lo material, a lo sentimental, a lo, a las dudas, a la incertidumbre, entonces, ¿qué ocurre? en el momento que lo haces tuyo, se queda contigo, y para eliminar, una enfermedad, tienes que decir, no quiero esta enfermedad, no quiero esta enfermedad, esta enfermedad no pertenece, ha venido a mí, para enseñarme algo, y en ese algo, está el aprendizaje, el aprendizaje, el aprendizaje, de superar, esta enfermedad, esta situación, todo esto, todo esto, que, nos perjudica, de una forma emocional, de una forma física, y nos impide, ser nosotros mismos, ¿de acuerdo? bueno, os deseo, mucha salud, mucha felicidad, que, tengáis, una, una vida, muy próspera, y llena de abundancia, tanto en amor, como en salud, como en economía, ¿de acuerdo? un abrazo a todos, feliz sábado, y hasta pronto amigos, que vaya muy bien, un abrazo.